El primer aparatejo, el teclado que incorpora a este tipo de sistemas es el de Luis B. Luis B. Castell era físico, jesuita, también tenía algún dato más de por aquí, pero no tenía más importancia. Luis B. Castell, su sistema, realmente había una especie de láminas de color, de cristal, tapadas, de forma que cuando tú apretabas cierta tecla, se descorría una patecilla, se levantaba y la luz que pasaba por él, por ese cristal que no le hago. Por no enredar, pues directo, como era muy poquito lo de este señor, pues he incluido, he capturado la wiki, la pantalla y lo he incluido aquí. Luis B. Castell, su sistema, el artículo 124, clarizando el artículo, era editor también, por ahí estaba igual, era físico, era músico y también jesuita, no recuerdo, alguna profesión más tenía. Luis B. Castell, su sistema, el siete colores básicos, del espectro cromático, él decía y afirmaba que había una correspondencia natural, por lo que he citado hace un momento, entre los siete tonos y los siete colores. Pero el instrumento, pues atrajo la atención de muchos músicos, por ejemplo, el Tenemann, creo que Tenemann de Visito, sí, el Tenemann de Visito, en 1740, fue a Francia a Derede para ver este instrumento, compuso algunas piezas para él y también escribió un pequeño, un pequeño tratado. Lo que venía a decir, lo que existía Castell, pues es en esta presenta correspondencia, decía que el órgano, perdón, que el teclado, el teclado, en este caso, emitía, clarizé en valor ocular, si no, emitía los colores apropiados, decía, como afirmando una correspondencia entre sonidos y, pues aquí se ve cuatro datos, no se trata tampoco de existir más, se hicieron exhibiciones, en el 30, en el 34, pero parece que nunca llegó a ser completado, sin embargo hubo una versión posterior, excepto aquí. Gracias.